¿Cómo se llama esto? Este house. Señor, un guisadito para mí. Fresco, ¿de qué tiene? De mora, jamaica y fresa natural. ¿Fresa? ¿Ya dices? De tamaño, de tamaño, de tamaño, de tamaño. ¿Qué pasa? Ok, bueno amigos. Pero entras así por el lado de la carretera. ¿Qué? Aquí estamos echando... ¿Qué? ¿Qué? Antes de ir. Este... Este pequeño almuerzo aquí. De parte de Osip Hotel. Así que... ¿Qué te pido? Un chato se llama... Fresco, ¿de qué es Fresco? Abril. Bueno, este... Como les dije que este almuerzo fue patrocinado aquí por Jerónimo. Ahí nos está viendo. Aquí estamos los... Muchachos que pudimos venir en este momento ya que uno estaba despegueando y no pudieron estar aquí. Bueno, solo faltó lo que es... ¿Quién? Maynor, Maynor no estaba ocupado. Dijo que no podía venir. ¿Quién nos quedó? Está también... Paviola también, que saber qué te quedó haciendo por allá. Entonces, solo aquí nos acompañó Cristian. La chiqui. Hola. Hola. Cotita. El que no come. Ya no como. Este... Yagichan. Y... ¿Cómo se llama? Carlos. Carlos. Y Daniela. La hermana de Carlos. Y Yaku. Así que amigos. Y Roma. Y yo también. Así que amigos. Aquí nos vamos a comer un guisadito. ¿Qué pediste? Vamos a disfrutarlo. Un guisado. Guisado, lo más común, va. Sí, el más rico. Es lo más sabroso. Es lo más sabroso y lo más... Es lo más bueno para la gastritis. ¿Qué es de la oreja? ¿Qué tengo? Me pica. ¿Ah? Pero no al hoyo. Sino que me pica aquí, ven. Del polvo. Ah, del polvo. El fresco. Tanto polvo. El fresco de Jamaica y el fresco de fresa natural. Y yo... Tenemos uno de estos mejor. ¿Ah? Podemos cambiarlo por de fresa. Ya servimos nosotros. Ah, entonces. Ah, ya. Ya servimos de fresa. Jamaica, Jamaica, Jamaica. ¿Y vos? Ah, pedí el de fresa. Ah, entonces el otro de fresa. Pero vos pediste Jamaica. Ah, y el otro es de Jamaica. ¿Y uno de estos? ¿Ya pediste Jamaica, bota? No. Bien. Yo pedí, pero... No, amigo. No, no es igual de Jamaica al de Mora, güey. No. El de Mora es más rico. Dame, dame ese de Jamaica. Yo quiero una de esas. Entonces, la fresa, el queso, la sopa y el frío. ¿Fresa? ¿Fresa? Jamaica. ¿Fresa? Jamaica y el frío de Mora. Alayaque, agua pura. Traigan. Ja, 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 ja. No, porque voy a comerme un guisado y dicen que el agua pura es mala. Agarra. ¿Qué dolor está? ¿Será? No. Sí. ¿Cómo saben cuál es el sueldo? Depende de la carne. Depende de la carne. Así como el estómago de la yaga que es medio. Depende de tu café. Bueno. Mucho consciente y ganacipa mucho. Ja, ja, ja. Vamos a ver cuál es tu... Mucho consciente y ganacipa. Es ahora. Tu fecha de nacimiento. Ahí está. Vamos a ver esto, pues. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a leer Taurus de la chiqui. El Taurus de la chiqui. Dile que es Tauro, dice. Tauro. Ah. Tauro, no vos. Escucha con detenimiento, toca con entrega total, huele con observación completa, saborealo todo con deleite. Piensa que cada instante de tu vida es una oportunidad de expandirte, de crecer, dice. No hagas nada inconscientemente. Tómate tu tiempo, número de suerte, compré la lotería porque te la vas a dar. Y ha hecho una galla, dice. ¿Cómo sabes que eso está? Como el que yo me llamo y... Escorpión. Escorpión, dice. Y ha hecho una galla, dice. ¿Cómo escorpión? Ajá. Ahí está. Dice. Pon a trabajar esas ideas geniales que tienes en mente. No habrá fuerza que te frene en tu acceso a nuevas concumbres. Ábrete a milagros y ocurrirás en tu vida. Las finanzas cobran mayor importancia. Se impone tener dinero para lo inesperado. Hoy ganarás la lotería, ya querido. A ver. Yo soy... El 15 de diciembre. Oigan, yo soy Acuario. El 15 de diciembre, va. Dice, Acuario. Te atreverás a arriesgarte donde ayer fracasaste. El 15. Sin miedo por diversión y ganarás por obligaciones. Las experiencias pasadas te han dado sabiduría. Ahora sabes quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos que te puedan perjudicar. Oigan. Oigan. Mi tarot no sirve. Mi tarot no sirve. Mi tarot no sirve. Mi tarot no sirve. ¿Cómo vaya que no digo ahí que por favor en este mes no hay que comer nada? Si no te castiga el tarot. ¿Cuál es tuyo? Sagitario. Sagitario. ¿Qué fecha es? Vamos a ver que es Sagitario. Diciembre. ¿Qué fecha es Diciembre? 15. Por eso está de 22 de noviembre a 21 de diciembre. Sagitario. Tienes que estar despierto. Yo sé. Y ahora. Acepta sentimientos. Conoce tus metas y tus propósitos. Porque Marcos está en la puerta de tu corazón. Mírame. Eso ya no dice. Eso ya no dice. Eso ya no dice. Eso dice. Así dice ahí. Si vos. Marcos está en la puerta de tu corazón. No, no. No te puedo decir. No te puedo decir. Bueno, bueno, bueno. ¿A quién le toca? A mí, ¿no? A Cristian. A Cristian. A Cristian. Gémenes. Relájate. Dice primero. Ya y punto. Y aparte. Relájate. Tus relaciones amorosas y tus problemas económicos se resuelven como por arte de magia. Porque hoy recibiste a Chet. Aquí tengo la bola. Jajajaja. 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 Jajaja. 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 Jajajaja. Jajaja. 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 Auchy. Jajaja. Un deuda ser prexs. ¿Este es el moro o no? Es el fresa. ¿Este es mío o de él? Este, ¿Carleta Marzó? ¿Carleta Marzó? No, mira que le dice a Cristo. ¿Qué le dice a Cristo? Oíme, oíme. No sé si coincide con lo que él está viviendo. Tus relaciones amorosas y tus problemas económicos, dice, mira. Se resuelven como por arte y magia. Tu pareja reconocerá que tú eres su amuleto de la buena suerte, hijos y dependientemente se beneficiarán de tus pagos y estabilidad. ¿Mira? Lo que más le lo dijo a Cristian fue de sus pagos. De sus pagos. No, esta va a ser consciente. Oígame, oígame bien. Pero una, vos chiqui. Ah, ok. ¿Quién es el 1º de octubre? Carlos. ¿Carlito dice que el 1º de octubre va a tener que volver a regresar? A la cara. 1º de octubre. Agosto, 93 de septiembre a octubre. Aquí está Libra. Libra es caro. Pon a trabajar esas ideas geniales que tienes en mente. ¿Sí? No, o sea, a ver. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Un chaco que cuando uno ya ha leído algo se acuerda rápido que ya pasó. Ah, sí, sí. Yo no había leído nada. Yo no había leído nada. El chaco no existe. ¿Qué dice Mario? Ah, era de nuevo al coche. El ramas de abril también. Dice, ¿cuál es? Libra. Va, cuida celosamente lo que tanto trabajo te ha costado lograr. ¿Quién? Un moto. Ah, sí, la moto. No te la des a la Dani. No estarás en competencia con nadie pero te exigirán más y darás lo mejor de ti en todo lo que realices. Podrás disponer tus habilidades en el arte o en la administración de empresas. Número de suerte 239. Seguro se lo gana. Si no, ponme... ¡Roma! 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 Espérate. Yo voy a decir... Aquí en Guatemala hay un viejito a Roma. Hay un viejito que él se tapa los ojos. Ah, sí. Está tomando ator. ¡Escahuatl, eh! ¡Está tomando hach! Oye, oye. Primero me va a pensar a la chiqui. ¿Qué pasa? Chiqui, ¿vos crees que esos verdaderos son silencios? Ajá. ¿Qué pasa? O sea, es lo que siempre vivimos. Es una coincidencia nada más. Ajá. No, es verdad. No, no. No, no. Cualquiera que escribe eso, más de algunas personas les va a pensar que sí. Ah, sí. Y a unas que no. Y de repente vos decís... ¡Ay! Es verdad. No, no. No, no. No, no. No, no. No te dan cuenta. Algo tiene que coincidir. Si no coincidiera no se vendiera. Y eso. Ajá. Verdad, porque ya hay gente que si les coincide todo lo que digan. No, no. No, no. Porque somos millones de personas, imagínate. Pobre mierda. Con diez mil lucas coincidas. ¿Y vos? ¿Qué? Es coincidencia. Es coincidencia. Es coincidencia. Es parte de mentira. No hay brujo ni no hay mago. No, no existe. El brujo no existe. Bien. La maldad existe. Sí, pero ya la gente lo convirtió en brujo. Entonces, podemos decirle que la maldad sí existe. Pero el brujo, brujo, que se diga. Esperame. Lo que pasa es que solo las palabras lo dicen. ¿Y vos Chaki? Con coincidencia de la vida. Con coincidencia también. O sea, como... Ahí lo escribieron y yo lo leí por casualidad. ¿Sabes que vos no crees en eso? Y si yo ni leo eso. Más bien... ¿Qué bota me lo leyó? Yo... Yo en Vesto leo. ¿Y vos Daniela? Yo ni conocía cuál era yo. ¿Cuál era yo? Yo ni sé cuál... ¿Cuál era su signo? ¿Cuál era mi signo? O sea que... Ese señor lo mira en la tele cuando pasa ahí. Le voy a hablar que no sé qué. ¿Ese señor lo anuncia? Yo no me he visto. Ah, sí lo anuncia. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la tele? ¿Y acaso habla? No me recuerdo cómo dice. No le ponga atención porque me da miedo. Porque me confundo. Así es. Buenos días. Guistado de... Guistado para los... Aquí guistado. ¡Ay! Por los pastelitos. ¿Ah? Qué chulada de comida tenemos aquí muchachos. Qué rico. A mí me contaron que aquí cocina bien rico. Por eso sentimos bien para acá. Así que gracias a quién? A las personas que nos... ¡Ay! ¡Geronimo! ¡Geronimo! ¿O no? ¿Había que decir el nombre? Sí. Entonces sí. ¡Geronimo! Y a ver... A ver quién se le quedaba el nombre. No, es que yo no había escuchado. ¡Ah! No había escuchado. Ya viste, ya viste. A mí se me quedó el nombre. Viste, viste que se te quedó el nombre. ¡Ah! Un saludo para Jerónimo. Saludos para Jerónimo. Saludos para Jerónimo. ¡Gracias! Se acotó. Guisadito para aquí, para los muchachos. Guisadito para mí. Y carne asada. ¿Para quién? Carne asada para Carlos. ¿Y vos? Yo pedí tortitas porque tengo ganas de comer tortitas. ¡No, Carlito! Ya vienen mis tortitas. ¡Ah! 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 Ya tuvieron la carne asada. Espere que venga la tortillita. Así que... ¿Quieres la carne asada? No. ¿No le pueden traer tortitas además de la carne asada? Disculpa. Ya está. Ya está. Ok, muchachos. Muchachos. Este almuerzo ya. No, no. Hay que... Hay que... Hacer unas palabras de agradecimiento ahí. ¡Ah! Ya que... Aquí... El señor nos patrocinó esto y... A ver ahí... Que es una chiquita oración ahí. A quien no se lo sepa, pero no es perfecto. ¡Mira, amigo! ¡Mira, amigo! ¡Mira, amigo! ¡Mira, pues! Solo unas gracias. Sí, porque la verdad es lo mejor que puedes hacer. No, es que es lo que nos ha regalado todo el día. Dios un día más. Y uno tiene que... Bueno, muchachos. Ahí... Párense ahí. Primero que nada, eh... Gracias a la persona que nos ha patrocinado la conferencia. Pues, eh... De verdad, agradecido. Que vamos a guardar más. ¡Ja, ja, ja! Vamos a guardar más... No, oiga pues... Entonces... Eh... Podemos decir que Dios ha sido grande con nosotros. Con todo el mundo. El mundo entero. Eh... Somos pocos los que podemos decir gracias, Señor. Por los alimentos. Porque... Si no existiera todo eso, pues... Pienso que ni nosotros existieramos. Gracias. Levantemos la mano y le damosle a Dios. Y eso es todo. Muchas gracias por la comida. Gracias. Gracias. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Muchas gracias, Jerónimo. Ahí estamos. Jerónimo. Se llaman Jerónimo. Hey... Jerónimo... Jerónimo y Jerónima. Ajá. Es como que... Eh... Se oye así como que igual el nombre casi. Ajá. Va... Porque vejate... Ahí hay una doña que se llama Jerónima. Jerónimo. Jerónimo. Y él es Jerónimo. Así es. O sea que... Ok, amigos. Pide a comer. Fue porque yo también... Voy a iniciar. Finalizar este video. Así que buen provecho ahí. Y que Dios los bendiga. Que Dios los guarde su camino. En su destino. O sea. Así que... Donde quiera que se encuentre. Bendiciones y éxitos ahí. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!